Quinta línea de paralisa. Aquí tenemos tres acordes. Las notas semicorcheas. Do séptima. Si bemol, do, mi, do. Si bemol, do, con la mano izquierda. Y después mi, do, con la mano derecha. Después fa, la, do, fa, do. Otra vez sol séptima, sol, si bemol, do, sol séptima, segunda inversión. Con la mano izquierda sol, si bemol, do. Y con la derecha primera inversión, mi, sol, do. Luego ya nos viene. Fa, la, do. Hay que hacerlo rápido. Es un mordente rápido. Es un grupeto de notas rápidas. Fa, la, do. Y entonces aquí hace el arpegio de fa. Fa, la, do, la, do, la. Fa, la, do. Fa, mi, mi, re. Si bemol. Bueno, aquí hace fa, si, re, que es si bemol. Segunda inversión. El arpegio de si bemol. Mi, re, si bemol, la. La, sol. Aquí hace fa, mi. La, sol, fa, mi, re, do. Y aquí hace un acorde que en el vídeo, no sé si saldrá aquí, en el vídeo, este es el acorde. Aquí hace si bemol. Estoy haciendo si bemol. Y ahora vamos, lo voy a parar en el acorde. Este acorde. Fa, sol, si bemol. Y aquí, la mano derecha. La, sol, fa, mi, re, do. Si, la. Si bemol, la. He hecho aquí. Y la mano derecha. Fa, la, do. La, do, la. Ahora hace este. Aquí, si, la, que hay que hacerlo muy rápido. Si, la, hay que hacerlo muy rápido. Vamos a ver. Eh, si, la. Ahora lo he hecho. O sea, y entonces, eh... Vamos a ver si cogemos los acordes. A ver, aquí si estamos. ¿Eh? Otra vez el acorde S. Y los primeros acordes. Esto, lo que quiere decir. Si bemol, do, la, do. Sol, si, do. ¿Eh? Aquí, si, do. Si bemol, do. Si bemol, do. Y la mano derecha hace mi, do. El segundo acorde. La, do, fa, do. La, do, fa, do. Fa, aquí, y do. No se ve, pero estoy haciendo el do. Y ahora, el acorde de do se te iba. Eh. Sol, si bemol, do. Y aquí hago mi, sol y do. Los mordentes hay que hacerlos rápidos. Si, la. Explicación visual.